Buenas, ¿qué tal querida familia? Les traigo una terapia, un material subliminal, una terapia subliminal que es para los ojos, para el contorno de los ojos. Este material es tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Así que este material a lo que apunta es a quitar línea de expresión, a arrugas, a tener la piel más tensa, a tener una mirada más joven, una mirada más agradable, más joven, una mirada que no tenga los ojos caídos, que tengan los ojos levantados. Ustedes saben la edad que tengo, no hace falta que lo diga y bastante bien, ¿sí? Y bueno, hay días que no duermo mucho y puedo tener ojeras. Obviamente yo no hago esta terapia, he hecho otra y me ha ayudado un montón, montón, montón. Así que recomiendo esta terapia ya que apunta directamente a toda la zona de los ojos, toda, toda la zona, para que ustedes puedan tener los ojos más jóvenes, más, con una mirada más agradable, ¿sí? Así que si les gusta y quieren esto, ustedes sienten que necesitan esto, le va a venir bien. De hecho, planeo usarlo porque como descanso poco y a veces tengo ojeras, ustedes ya me han visto en los videos, sin embargo, pese a la edad que tengo, mis ojos están bien, no están caídos, están levantados, y no solo mis ojos, mi cuerpo en general. Pero bueno, ya más adelante le voy a hablar de eso que le va a interesar, ya que no solo tiene que ver con la terapia, sino también con una dieta. Aunque en primera instancia y por sobre todo es la terapia, lo demás es acompaña, lo demás acompaña a la terapia subliminal. ¿Ok? Así que les recomiendo este material ya que es espectacular para tener una mejor mirada, una mirada más agradable, más levantada, más joven. Así que se lo recomiendo. Les pido disculpas de no estar subiendo material tan seguido, de no poder... Esto es un pedido que me han hecho y bueno, acá lo estoy respondiendo a ese pedido. Hay muchos pedidos en cola todavía, pero bueno, estoy trabajando... No vivo de esto, pero sí trabajo en el canal para que ustedes puedan tener sus pedidos. Pero bueno, tengan paciencia por favor, ya que yo no vivo de esto y no dispongo de mucho tiempo. Ahora son más de las 4 de la mañana. Yo a las... Antes de las 7 tengo que estar levantado para prepararme y preparar a mi nena para la escuela y luego yo trabajar. Así que no duermo mucho y bueno, así están mis ojos. Así que bueno, familia, los quiero un montón. Les dejo un abrazo grande. Si quieren apoyar al canal, en la descripción tienen tanto el link de Paypal como el Mercado Pago para que puedan donar lo que quieran y lo que puedan. También pueden compartir este video, dejar un me gusta o un buen comentario. Abrazo grande. Dios me lo bendiga con la abundancia de todo, todo lo bueno. Todo es posible. Todo está en paz y tranquilidad. Todo está en paz y tranquilidad. Todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien. Aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible. Autostasis, paz y tranquilidad ¿Dónde está? ¿Dónde es música? Autostasis, paz y tranquilidad ¿Dónde está? ¿Dónde es música? Autostasis, paz y tranquilidad ¿Dónde está? Autostasis, paz y tranquilidad ¿Dónde está? Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Ahora estás en paz y tranquilidad. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo está bien. Todo es posible. Ahora estás en paz y tranquilidad. Ahora estás en paz y tranquilidad. Todo está bien. Todo está bien. Todo es posible. Ahora está sin paz, tranquilidad, todo está bien, todo es posible, ahora está sin paz, tranquilidad, todo está bien, todo es posible, ahora está sin paz, tranquilidad, todo está bien, todo está bien, todo es posible, ahora está sin paz, tranquilidad, todo está bien, todo está bien, todo es posible, ahora está sin paz, tranquilidad, todo Don't lose them. Todo es posible. Aún estás sin paz y tranquilidad. Don't lose them. Todo es posible. Aún estás sin paz y tranquilidad. Todo es tarde. Todo es posible. Aún estás sin paz y tranquilidad. Todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible, aún estás en paz y tranquilidad, todo está bien, todo es posible,